Bienvenido al mundo de Gianni Nosguardo Bienvenido al mundo de Gianni 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 Que te funde la madre y no me quiera más de nuevo Y ahora me hacen dos estrías y me doy por lo caldo Triste, el concepto no existe Sufro un nuevo consente El cambio es de calidad Te truco pa' en el riego Triste, tres, las picocias Me meto a la cuatro, las razas Mi alma sumida tristeza No sé si sientes los pies pero ya no es lo mismo La tracena, pachachua, agachua, pachachua Hay pido de ni me quieren empujar la huevo La tracena, la tuve, un heartbreak Que te sigo, pachachua Que te sigo, pachachua Que te sigo, pachachua Gracias, möchten y te sigo, pachachua Perst GuyDas, purpa chapeu Que te sigo, pachachua Que te sigo, pachachua Que te sigo, pachachua 학교 Gracias por ver el video.